Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Que reciban el saludo detrás de cámaras de Nati, Nati Milano. En la responsabilidad de las imágenes, del audio, de atender el teléfono y de atender el timbre, está Kelly Ernesto Colina. Sí, señor. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy vamos a hablar de los carnavales en Banco Obrero. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con nada más y nada menos que con el cacique de Banco Obrero, Cheo Meneses. Nuestro invitado en el día de hoy a Desayuno de Noticias. Espero que ustedes también participen a través de nuestras redes sociales para comunicarnos, para explicarles a ustedes algunas cosas, para que ustedes se enteren de cositas que no saben acerca del carnaval. Recordar aquellos tiempos, porque creo que anoche fue la elección de la reina, ¿no? ¿Nosotros no transmitimos? ¡Ah, caramba! Se quebró una tradición de creo casi 18 años. Kelly, corrígeme si estoy equivocado. De 18 a 20 años teníamos nosotros transmitiendo los carnavales de Carirubana. Este año no se transmitieron. Es una lástima. Bueno, nosotros por supuesto que las condiciones no son las mismas, ¿no? Pero bueno, que todo salga como debe y como tiene que ser. Esto es Desayuno de Noticias. Kelly Ernesto, mosca allí pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es 25, ¿verdad? 25 de febrero de 2022. Señor, si mal no recuerdo, hay una amiga de la infancia que hoy está de cumpleaños. Si no es así, la felicito entonces con anticipación. Morela Delgado, allá en la urbanización España. Vaya un recuerdo para ella. Y la felicitación por el día de su cumpleaños. Claro que sí. Si no es tu cumpleaños, perdón, pero me adelanté. Vamos a ver qué dice la historia. Según Vinicio Romero Martínez, nos dice que hoy es día de José de San Martín. Nace José de San Martín, 1778. Y un día como hoy, 25 de febrero de 1812, se realiza el primer sorteo de la Lotería de Caracas. Sí, señor. Salieron las primeras bolitas sorteadas. Indulto general por el Congreso de Angostura, el 25 de febrero de 1819, por decreto del Congreso, con motivo de su instalación el pasado día 15, se acuerda un indulto general en todo el territorio libre de Venezuela para marcar este augusto y memorable día con acto de humanidad, piedad y beneficiencia. 25 de febrero de 1859, murió el prócer de la independencia Jacinto Lara. Había nacido en Carora. Y en su proclama del 25 de febrero de 1859, Ezequiel Zamora y José R. González, jefe del Ejército Federal de Occidente, explican que confederación atenderá a cada estado a todas sus necesidades y utilizará todos sus recursos, mientras que juntos construirán por el vínculo del gobierno general el gran bien, el bien fecundo y glorioso de la unidad nacional. Nace en Caracas el 25 de febrero de 1873, el escritor y periodista Luis Manuel Urbaneja H. Elpol, a quien puede llamarse el padre del criollismo, fue él en efecto quien usó por primera vez la palabra criollismo en su revista Cosmópolis. Esto es parte de lo que nos cuenta la historia según Vinicio Romero Martínez. Y vamos a ver que tenemos en el santoral para hoy, 25, hoy es día necesario, Donato, Justo y Victoriano. Victoriano, 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 por ahí hay un Victoriano, pero en este momento se me escapa. Justo, Justo Barraes, Justo Brito y Juan Tavares, dos hombres pelo en pecho como no para otra madre. Así es el poema llanero. Donato, Donato Furio, epa Donato Furio, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo me lo trata? Amigo mío. Cesario, Cesario yo siempre recuerdo y siempre lo menciono aquí, un recuerdo para él, era pues un conductor de autobuses de allá de la línea de Pueblo Nuevo, o así el vínculo, un conductor de ellos, que pues estaba circulando o que circulaba en el autobús hace tiempo y allá lejos, Kelly. Tendría yo como 20 años, ¿viste? No hace mucho, Kelly, ¿por qué te asombras de esa manera? Vamos a ir con el karate, vamos a hablar del dojo Mizu Khan, ese muchacho hay que darle confianza, a ese hijo suyo hay que ponerle las pilas y para eso está el karate. Disciplina, respeto con el sensei Simón J. Petite y el maestro Johnny Aguilar de la Ribucay, Senchicay, Venezuela, están en el Unicentro Plaza, allí mismo cerquita en Banco Obrer, allí lo tenemos frente a los edificios, allí está el dojo Mizu Khan, vaya por allá, inscriba a ese niño y le va a cambiar la vida. A usted. Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene, el Piyamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Piyamar Suite, te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Piyamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz, en la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando, y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz, vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador, entre Comercio, y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. ¡Boroquizú! ¿Qué es Boroquizú? Son productos químicos, servicios y suministros, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería, y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista, allí tienes a Proquizú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa, no, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquizú, diga que va de mi parte, tenemos descuentos, en esta oportunidad en Proquizú, no, no te engañamos, no señor, en Proquizú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron, la pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió en fuego, un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron, sé que no es fácil señor, pero diga por favor, que mi teléfono tiene algún remedio, en Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo. Pixel, avenida Jacinto, Lara, Unicentro Plaza. Ah, Kelly, ¿tú pensabas que era mentira eso, que en Pixel nada lo sorprende? No, trataste de mostrarles el celular así como estaba el tuyo, y te dijeron, no, aquí han traído varios así, hasta el que dicen pues que se le orinó el perro, lo trajeron para acá, pero aquí lo arreglaron en Pixel. Ahí en Pixel, en el Unicentro Plaza, busca lo que tú quieras, pide lo que tú quieres, pide por esa boquita, allí en el Unicentro Plaza, teléfono, empanadas, clase de yoga, o clase de karate, con el senseisimo J. Petit, mi hijo, allí en el Unicentro Plaza, señores. Vamos a buscar los periódicos, los portales, mejor dicho, faltan siete minutos para las siete de la mañana, busquemos prensa escrita, últimas noticias, vamos a abrir, últimas noticias, seis con cincuenta y tres minutos, fuerte paquete de sanciones contra Rusia, acuerdan líderes de la Unión Europea, Venezuela manifiesta su preocupación por agravamiento de crisis en Ucrania, Estados Unidos impulsa más sanciones contra Rusia y cierra filas con el G7, inhabilitó 74 instalaciones de infraestructura militar de Ucrania, Rusia. Titulares de últimas noticias, vamos con el Universal, son las seis con cincuenta y cuatro minutos, esto es desayuno de noticias. Ofensiva total de Rusia en Ucrania que decreta la movilización general, la movilización general afectará a las personas sometidas al servicio militar obligatorio y a los reservistas y estará en vigor 90 días, precisó el decreto emitido por Zelensky. Nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia esquivan al sector de la energía, reportan fuertes explosiones en el centro de Kiev en segundo día de invasión rusa, eso se reportaba en la madrugada. Ofensiva rusa en Ucrania deja decenas de muertos y miles de desplazados. La invasión rusa derribó mercado, salvo el de Wall Street. El presidente de Ucrania lamenta que dejaron a su país solo frente a Rusia. El grupo de los siete insta a Rusia a retirarse de Ucrania y a estar hombro a hombro con Zelensky. Bueno, Ucrania ya lo leí, manifiesta pues que lo dejaron solo frente a Rusia. Vamos a ver el líder en deportes, líder en deporte, Academia Portocabello se dio empate con Portuguesa. La Guaira pegó primero en inicio de la liga fútbol. Un Barcelona animado avanzó octavos de Europa League. Vamos a ver, Febeisbol anuncia liga femenina para el mes de marzo. Valcobet ha sido muy bien recibida. Esta es Coax de los Yankees de Nueva York, triple A. Y las grandes ligas y el sindicato, o sea, los dueños y el sindicato de peloteros se enfrascaron en propuesta de salario mínimo. Carlos Mendoza seguirá al frente de Cardenales. Cabrera y Altuve en la lista de los 20 mejores pagados. Alguacil sigue con los Leones del Caracas. Bueno, qué problema. El ultimátum de los dueños de equipo es que pretenden, puede cerrar, o que no haya temporada. Este fue el último llamado al sindicato de peloteros por parte de los equipos de grandes ligas. Sí, señor. Faltan cuatro minutos para que sean las siete de la mañana y estoy tratando de abrir aquí un reportaje bien interesante, pero no quiere abrir. El líder en deportes sobre la guerra, sobre la guerra y el béisbol. Señor, esto es Desayuno de Noticias. Recuerde que nuestro invitado de hoy es Cheo Meneses. Cheo Meneses. Vamos a hablar con Cheo Meneses de los carnavales. Usted puede, en Banco Obrero, usted puede participar a través del 0414-682-2382. Repito, 0414-682-2382. Vamos a ir a publicidad. Al regreso seguimos con lo que ustedes nos vayan contando. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en vidres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado, piso HK. Se acerca el más divertido y mágico evento para los niños de Paraguaná. Fiesta Kids, teatro infantil, videojuegos, inflables, piscinada, dulces, golosinas y mucho más. Un fin de semana de pura diversión infantil. En Lid Hotel Paraguaná, los días 26, 27 y 28 de febrero. Entrada libre al presentar tu factura de compra de nuestras tiendas aliadas. No puedes perderte Fiesta Kids. Tres días de pura diversión infantil. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. De regreso en Desayuno de Noticias. Recuerde que hoy vamos a hablar de los carnavales. ¿Dónde? En Banco Obrero. Sí, señor. Sí, señor. Nos escriben por acá. Solidaridad con Ucrania. Saludo para Rosa Manaure. Nos está dando los buenos días. Mi respeto para ella. Marco Caña, escribe el intercesor. Venite y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará. Irió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viremos delante de él. Escribe Marco Caña. Rescate Cariruano. También nos escriben por acá. Juan Salazar dice, el nepotismo debe ser execrado del CISDE. Nepotismo en el CISDE. Bueno, según Juan Salazar. Sí. Juan Salazar hace esta denuncia. Que llama la atención, ¿no? Llama la atención. William Arenas. Saludo para él. Gracias, William. Pendiente de nosotros en Desayuno de Noticias. Saludo para Manuel García. Señor. Señor. Lucero también nos escribe hoy. Saludo para él. Recibimos el podcast de Pedro Colina. Y el pronóstico del Huareque. Saludo para Big Yolis Tías. También está escribiéndonos. A través del 0414-682-2382. Faina Veda. Abogado Faina Veda. El señor es compasivo y misericordioso. Lento al aire y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No se escribe. El abogado Fai Naveda. Fai, un saludo para él. Teresa Laconcha. Buenos días. Saludo a su invitado de lujo del sector de Ojos Hernández. Víctor Laconcha. Están escribiendo desde Banco Obrelo. Esto es Desayuno de Noticias. Y nos vamos al karate. Kelly, vámonos al karate. Porque es lo mejor para los muchachos. Claro, eso es disciplina, es respeto, es autoconfianza. Todas esas cosas las adquiere usted con este arte marcial. Excelente disciplina este deporte. Esto es el karate en el dojo Mizukan con el sensei Simón J. Petit. Allí en el Unicentro Plaza con el maestro Johnny Aguilar. De la Ribucay, Senchicay, Venezuela. Eso es el dojo Mizukan. Repito, Unicentro Plaza. Que te lo bloquea el veterano. Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene. El Piyamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Piyamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos. Mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Piyamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentas de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo. Vista óptica Díaz. Díaz. Boroquizú. Boroquizú. Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal. Artículos de ferretería, venenos, insecticidas. Para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor. Para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito, Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira. El periodista, allí tienes a Proquizú. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor. Tenemos ofertas especiales en Proquizú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquizú. No, no, te engañamos. No señor, en Proquizú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar. Y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió. Y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó. Pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor. Pero diga, por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto, Lara, Unicentro Plaza. Me escriben. He visto por televisión una campaña. Di que no. Cuando te inviten para evitar contagio, en punto fijo estamos haciendo lo contrario. Invitan, animan a las personas a participar en los carnavales, a celebraciones. Fin de mundo, al revés, me dicen. Eso queda en cada quien, como se dice. Y todos, por supuesto, tenemos que cuidarnos. Saludos. Saludos. Para quien, por supuesto, nos está enviando estas recomendaciones. Dice ya. Cheo Meneses es nuestro invitado en el día de hoy. Es el hombre, pues, de Banco Obrero. Tratada trayectoria como gaitero. Y vamos a hablar un poco de lo que fueron los carnavales en otra época. Acá en Desayuno de Noticias. Kelly, Ernesto, Colina está, pues, en los controles. Pendiente de cómo van las cosas. Ya llegó Martí, Hurtado y Pimentel. Ya está coordinando. Martí, anoche fue la elección de la reina. Y tengo entendido que ya eligieron el orador de orden para los 52 años de punto fijo. El diputado Ali Alejandro I. Cinco de la tarde en la Plaza Bolívar de punto fijo. Es, entonces, el orador de orden. Repito, para el día de punto fijo. Ya está, pues, seleccionado. Yo creo que... Hace ya algún tiempo, en los dos años de pandemia hubo sesión solemne, Martín. Sí, pero más discreta, ¿no? Los 51 se hicieron, ¿verdad? Pero más discreto. Sí, sí la han hecho. Pero un pelín más discreta por aquello de la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia no ha pasado tampoco, por cierto. La pandemia sí que... Para los que preguntan por allí acerca de eso, acerca, pues, de... el... la... la pandemia. El coronavirus. Sí, señor. Esto es Desayuno de Noticias. Kelly Ernesto, ¿qué me dice? Si nos vamos a Control Central y después venimos. Con otro invitado de hoy, que es Cheo Meneses. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en vidres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Se acerca el más divertido y mágico evento para los niños de Paraguaná. Fiesta Kids, teatro infantil, videojuegos, inflables, piscinada, dulces, golosinas y mucho más. Un fin de semana de pura diversión infantil. En Lid Hotel Paraguaná, los días 26, 27 y 28 de febrero. Entrada libre al presentar tu factura de compra de nuestras tiendas aliadas. No puedes perderte Fiesta Kids. Tres días de pura diversión infantil. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Hoy es 25 de febrero de 2025. 22, mejor dicho, me adelanté dos años y hasta tres. Hablamos del 2025. Ni siquiera pasé por las elecciones en el 2024. Más de uno se puso triste. Esto es Desayuno de Noticias. Nuestro invitado de hoy es Cheo Meneses. Vamos a hablar un poquito de lo que fueron los carnavales de antes. Los carnavales que se realizaban antes en Punto Fijo. Los famosos bulevares. No había ni señas de alguna pandemia. No había eso de que todos teníamos que andar con el famoso tapabocas. La gente bailaba pegado. Iba pues a los lugares. No que no habían peleas, porque sí las había. Pero cosas que rápidas. Y eran dominadas por los tipos de la base naval. La PN, ¿no? Creo que era la encargada. Me cuentan a mí. Aquí el que sabe de esas cosas es Cheo Meneses porque tiene más edad. No, no solo porque tiene más edad, sino porque Cheo Meneses vivía aquí en Banco Obrero. Yo vivía en Tumarusa y yo no venía para acá, para Punto Fijo. Les cuento que a mí para comprarme los zapatos agarraba una cabullita y la traían a la zapatería. Ni siquiera nos traían en esa época para Punto Fijo. Cheo, buenos días. Bienvenido a Desayuno de Noticias. Buenos días, Epifanio. Gracias de nuevo por esa invitación. No como en temporada de gaita. Ahora estamos en carnavales. Sí. Porque hay motivos, pues, de estar aquí en la vivencia que tuve en mis 63 años, que nunca lo he negado y digo que tengo 65. Claro. Entonces, en ese entonces, como digo y siempre he dicho, que nosotros los venezolanos lo que buscamos es siempre celebrar, sin saber la historia, la procedencia. Un ejemplo, después del Día de los Enamorados en cada año, celebramos el Día del Carnaval. Luego viene Semana Santa. Tampoco sabemos por qué la celebramos, pues. Y el Niño Jesús. Los carnavales, un inicio, fue por Caracas, aquí en Venezuela, con el obispo Díez Madroñero, que llamaban. En ese entonces, él impuso allí la moda en el carnaval con rezos y oraciones y también procesión. Y entonces, de allí luego vino el obispo, el internete José Alavos, que él fue quien puso la moda del carnaval con los desfiles, con la jugada de agua. Lunes y martes. Sí. De carnaval. Y se agarró esos días lunes y martes de carnaval. Y de allí fue creciendo por toda Venezuela. Pero con el tiempo hemos ido cambiando. Ya no se puede jugar carnaval con agua, porque hay una escasez de agua. Con agua, hasta con huevos también, tomates, todo. Pero ponte a jugar carnaval con huevos ahorita. No, ahorita está muy caro. Es criminal el asunto. Es costoso, porque las gallinas se ven en que paren en la clínica ahora. No, es tremendo. Entonces, bueno, allí se fue creciendo. En la península de Paragona tengo historia, porque mi padre tuvo que ver con eso también, Teófilo José Meneses de Curú. Según la historia, los carnavales aquí se inician en... No sé si se recuerdan ustedes, amigos televidentes, tuvo Epifania. Yo con mi edad que tengo, bueno, yo no escuchaba las noticias en Radio Punto Fijo Mundial Caribe en ese entonces. En Campo Cher, que llamaban en ese entonces Comunidad Cardón, que mataron a una muchacha. Alguien que sacó una pistola porque estaba jugando carnaval, le tiró una bomba, no le gustó. Y el tipo vino y le dio un tiro. Y de allí agarraron en ese entonces empresarios, comerciantes y políticos de la península de Paragonia y celebraron, comenzaron a celebrar el carnaval. Eso fue, entre ellos, Mateo Cormio, Esteban Hurtado Arias, Napoleón Jurado, Calla Yocerralta y mi padre, Teófilo José Meneses de Curú, entre otros. Y la historia que me contó mi padre y que supe también por la historia que he recorrido con el poeta Guillermo León Calles y Segundo Hernández también, ellos compraron en ese entonces tres sacos de caramelos que los fabricaban el hijo, el papá del chino Lion, el señor José Lion, en el almacén Paraguaná, se llamaba, allá en por los lados del mercado municipal. Allí fue la primera celebración que se hicieron. Eso fue en la Plaza Bolívar, los primeros carnavales de aquí, de Punto Fijo, que se celebraron. Eso entonces fue en los años, algo así como en los 60, y luego en los carnavales, que eran los carnavales de Punto Fijo. Luego pasaron los años 70 a celebrarse en la Avenida Jacinto Lara, los, con el título de los carnavales turísticos de Paraguaná. Allí siguieron esos templetes. Hubo un año que existieron en los años 73, 74, por allí, más de 150 templetes en Punto Fijo. Y los templetes que no tenían orquesta, o la banda latina, con Chivocón, Coco Rayá, o decimos el Guararén, Correné Flores, agarraban el picó, en ese entonces que era el picó, a todo volumen, y hacían sus templetes, el templete. Y lo que más sonaba, me recuerdo en ese entonces, era Los Correleros del Mazahual. Era la moda, pues, de la música de Colombia. Y de allí fue surgiendo, luego, si te recuerdas, bueno, la disputa era en la tarima entre los locutores de Radio Punto Fijo Mundial Caribe, Romano Waldo Aguilar. Onda del Caribe. Sí, Onda del Caribe, en ese entonces, sí. Y Aguilar, y todos ellos, Bartolo Cárdenas, también estaba. José Miguel Moreno, una gran trayectoria en lo que ha sido el carnaval, acá, pues, en la península de Paragona, en la radio. Ya, por supuesto, José Miguel se fue de Venezuela, ya hace algún tiempo está en Chile. Sí. Y, pero aportó mucho, José Miguel, recordó. Sí, cómo no, Rolando Arcaya y Ventura, también. También. Cheo Coveta. Está fuera, ahorita, en Arcaya. Sí. Y Cheo Coveta ya partió, pero era gente que siempre estaba en la animación. En la animación, exactamente. Y también hubo una disputa en ese entonces entre las empresas cerveceras, que era Mariotti, los gerentes, estaba también en Monasterio, y mi tío Chico Otoño. Bueno, era la cervecería Zulia, Caracas y La Polar. Ellos se sorteaban cada año, el que agarraba el número uno, era el que le pertenecía, el kiosco que estaba al lado de la tarifa, porque era el que más vendía. Y entonces era una disputa que hacían, pero con un sorteo que era para la empresa, quien ganara, pues La Polar, Zulia o Caracas. Llegó un momento en que se reparte las bien frías, como se dice, una marca las repartió gratis o a menor precio para tratar de introducirse en el mercado. Eso tuvo su efecto en unos carnavales de Punto Fío. En estos días nos contaban parte de esa historia, Martín Hurtado, ¿te acuerdas? Que la contaba Higitus, esa historia. ¿Utilizaron el logotipo? Sí, lo hicieron para introducir una marca acá en la península de Paraguana. No podemos decir porque estamos autorizados, además. Ah, ok, ok. Sí, señor. Yo lo nombré. Mira, y también hay historia de que vino en ese entonces, en los años 73, que fue una reina de apellido Quevedo, de la farmacia del pueblo. Ella fue la reina en ese entonces de los carnavales turísticos y vino Don Pedro Colina, el gaitero, a hacer la transmisión desde Punto Fijo. Como él tenía su familia aquí, vino y hizo la transmisión para el estado Zulia, los carnavales turísticos de Paraguana. Y cosas así fueron sucediendo. Banco Obrero, por lo menos, hizo mucha historia en los carnavales turísticos de Paraguana. ¿Reinas de Banco Obrero que tú recuerdas, de hecho? La que tiene la trayectoria que nos quedó en nuestras mentes, son Alí Jurado de Cerrata, la esposa de Carlitos Cerrata, ella hija de Napoleón y la señora Tiquí. Fue una de las reinas célebres en ese entonces. También están muchas que pasaron y hoy en día hicieron historia en los carnavales. En los bulevares de Banco Obrero tenemos el gran Chaparral, que yo con mucho orgullo lo digo porque viví eso. Fui al D-Yockey, no DJ, ¿no? Al D-Yockey de la Miniteca de Monster Company, nuestro desaparecido Carlos Ruiz, también estaba Adrián Mequilena. Y hacíamos ahí en la calle 5. ¿Qué música colocaban? Dubanani, por decirte algo, Dubanani y cosas de esas que eran los que les gustaba a la gente. Claro. Y los Imperials que vinieron también, que tocaron allí en la calle 5, en el bulevar. Vinieron los Imperials, era un acontecimiento tremendo. ¿Cómo no? Y una vez un tipo en un volteo, estaba entonado, se fue y se metió a mitad del bulevar. Eso fue en la calle 5, en el Gran Chaparral. Después de ahí, en el Gran Chaparral lo pasaron a la avenida Doctor Rodríguez Portillo, donde está hoy en día la iglesia de San Martín de Porres, allí al lado del Benedicto. Allí hubo casi las últimas tarimas. Igual que las últimas tarimas que los carnavales turísticos, que se centraron en las Asintolaras, en el edificio central. En ese entonces con la Junta de Carnaval y en las petroleras hacían su fiesta, la fiesta de las negritas, en los clubes de las petroleras, Udivana, Manaure, Bahía y Miramar. Ellos con un convenio con la Junta de Carnaval no hicieron más las fiestas, sino que en los carnavales era un solo templete, se respetaba eso, que era el bulevar central que llamaban aquí. Y así fue sucediendo y estuvo casi en la última, sí. Estuvo el presidente Mateo Cormio, que él tuvo mucho aporte en eso. El profesor Jarrín también, me recuerdo. Y mi papá fue vicepresidente de la Junta de Carnaval en ese entonces también. Eh, un saludo para Rómulo. Rómulo Zavala, tuvo mucho que ver los Zavala. Rómulo y Fofito. También Fofito Zavala. Y la escuela de samba que tenía también el edificio central bancobrero. El bailarín número uno era Julián Lermo. Y, bueno, esa tradición ha seguido ahora con un muchacho que hizo mucha historia también en los carnavales ahora reactivando Víctor Manuel Hernández Barón. Reactivó ahora las elecciones que se hicieron el día pasado, porque están unas imágenes donde se celebraron, en la cual estuve allí con Juan Ibáñez. Estuvimos en la parte de la animación. Estuvo muy bueno. Y quedaron reina allí varias candidatas. Al igual que se han celebrado también, eh, que se están reactivando, que eso es muy bueno, porque hacemos historia y seguimos haciendo historia entre el carnaval, ahora el alcalde, la hija de Abel Petit, haciendo su cara, fueron las elecciones ayer también de las minirreinas. La hija, la hija, sí, de José Arturo Carrero, también participó ahí desde niña, porque esas niñas están haciendo historia. También la nieta de Monga Chirino en los taques. Son familias que van creciendo y somos de aquí, de la península paragonal, haciendo historia a través de los carnavales turríticos, reactivándose en este año. Yo aprovecho para, una vez más, saludar a Rómulo Zavala, quien está presentando quebrantos de salud. Así es. Esperamos, pues, que se recupere lo más pronto posible y que reciba el auxilio de los donantes de sangre que está necesitando Rómulo. Bendito. Sí, señor. Saludos para él. Bueno, bendito, también saludos. Que salga con bien de este trance que le ha tocado, pues, vivir en los últimos tiempos. Mucha fe y oraciones, Rómulo. Y eso es lo que nos queda, seguir hacia adelante. Por supuesto. El Gran Chaparral, recuerdo las historias del Gran Chaparral. También de Fofi, que nos contaban parte de esas cosas, de los bulevares y también de las carrozas, carrozas en Punto Fijo y los lugares que se hicieron, como se dice, célebres en Punto Fijo por la celebración a gran altura. Cómo no, eran excelentes carnavales. Ve la miniteca Tierra Rara, que era de Pablo Hermoso también. Estaban las bandas muy tranquilas, muy sanas, pues, existe Machocho, el barrio Bolívar, la banda Ricochea, de aquí del Bancobrero, ahí están las imágenes de la elección. Y ahí reaparecieron las negritas ahora ahí en el Bancobrero. Y dándole gracias al comité organizador que hicieron allí, donde están varias, está Cati, Xiomara, Miriam, está Loli, muchos, muchos que se fajaron allí, Bambam también. Y que sigan hacia adelante porque no hay que revisar. ¿Cuántas candidatas se hicieron? Eran 14, 14 candidatas, 9 ya reinas y los demás eran mini reinas. Ok, allí nadie perdió entonces. Allí nadie perdió entonces. No, no, allí ganaron todo. Y lo importante también de la seguridad que tuvimos allí, gracias a los organismos oficiales, a Lugo, a Huancoba, nos apoyaron con la seguridad ahí en el edificio, en la cancha del Cacuro, detrás del edificio central del Bancobrero. Mucha trayectoria que se han vivido, por lo menos yo las cuento porque la viví y sigo pendiente de esos carnavales, porque no hay que dejarlo morir, hay que seguir adelante. Gracias también a mi familia, a mi madre querida que está al lado de Papá Dios, junto con mi padre que nos fue enseñando y educando a través del tiempo, por qué celebrar el carnaval, la Semana Santa y la llegada del Niño Jesús. Y muchas cosas así. Estamos conversando con Cheó Meneses, de los carnavales, allí tienen imágenes, esto es en Bancobrero, ¿no? Sí. Que se realizó esta elección y, por supuesto, va a haber desfiles allí ahora. Sí, el lunes y martes de carnaval, conversando con Lubén Martínez, el director de cultura que está el encargado, dijo que el lunes y martes ahí desfiles de carnaval, a la cual va a participar también la reina que ganó ahí Bancobrero, porque es la reina del carnaval y la reina del Bancobrero, y son las que van a desfilar allí también. Tengo entendido que hay premios por 10 mil dólares. Así dicen. Sí, señor. Washington, lo llamo yo, 10 mil Washington. Vamos a ir a publicidad, ya regresamos para seguir conversando, ustedes y nosotros, con Cheó Meneses, carnavales de antes, los de ahora. Por acá, por Falconía, Canal 6, donde sí te ves. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcon. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Vaya un saludo para Manuel Bulmes. Manuel, Bulmes, yo no quiero hablar de los tiburones de la Guaira, porque eso entristece a Cheo Meneses. Pero yo te voy a decir algo. La Guaira ha hecho buenos movimientos. Sí. Ha hecho buenos movimientos. Vamos a ver si le va bien en esta temporada, porque cambios ha hecho, definitivamente. Y debería irle bien a los tiburones de la Guaira. Pero estamos hablando del carnaval y estamos hablando de esa época pasada, de los bulevares. Estamos hablando de lo que era el respeto y además esa tradición que la gente se hacía. Creo que se cosían sus propios trajes, se cosían sus propios trajes. Sí, se disfrazaban. Y lo ingenioso para construir las carrozas, porque eso también no era fácil. Era otro serie, era una invitación. Era ingenio, era otra cosa. ¿Qué carrozas recuerdas así de tu época? Había una carroza de la base naval, que era un tipo, algo que tenía que ver con la milicia. Y muchas carrozas bonitas que pasaron también de los clubes, de las petroleras también. Los disfraces que había, aquella muchacha muy linda que tenía una mancha aquí. Ella y su mamá también hacían esos disfraces muy elegantes. Tipo Brasil, los carnavales de Brasil. Entonces, en las acintolaras. Y a uno a eso de la una a dos de la tarde, después de almuerzo uno se iba a las acintolaras. A distraerse con esos disfraces, con esas células de carrozas. Y los caramelos que tiraban, porque esos eran caramelos decentes, ¿no? Que uno se alborotaba a la gente en agarrarlos, porque eran... Y tiraban bastante, no era poquito, después fue disminuyendo todo. Como todo. Tiraban hasta la mitad de un carnaval. No, ya después no lanzaban. Y yo supongo que ahora deben ser medidos. Ah, cómo no. Sí. A la cantidad, pues, de caramelos que van a lanzar a la calle. Y generalmente, ahora y durante todos los años, desde que uno tiene conocimiento, ¿quién más disfruta los carnavales son los niños? Los niños, sí. Son los niños, realmente para ellos, es de verdad, debe ser el especial, debe ser el grueso de la programación. Y lo bonito de todo es que los niños van viendo los disfraces, el hombre araña. Y son disfraces del antiguo. Un ejemplo, me recuerdo una elección en el Datamaya. Llegó la onda móvil de Radio Punto Fío con Solapa, se recuerdan, con Ernesto. Manejándolo y Chubeto Pabrera, de Bancobrero, se disfrazó del hombre araña y anda como hacía el hombre araña, ¿no? Ajá. Y una de esas Chubeto se subió en la cerca del Tatamaya y peló la cerca y se vino el otro. Cayó cerca del león. Se creyó el cuento de que era el hombre araña y el Chubeto. El hombre araña y el Chubeto. Bueno, y esos disfraces quedaron hoy en día los niños, El Zorro, esas series que se veían en la televisión. Sí, pero ya por supuesto que el hombre araña se mantiene porque hay nuevas películas, hay nuevas series, hay otros que ya no son tan populares y por supuesto los niños van cambiando de acuerdo a lo que van viendo. Ahorita lo que buscan son disfraces que se consiguen también, que se dio de indio, cosas de esas que no tienen muchas cosas que nace arriba. Bueno, de verdad que yo no he revisado las tiendas de disfraces aquí en Punto Fío, pero no sé, he visto fotografías de niños disfrazados de hombres araña. Sí, sí, araña es lo que más se ve. Es lo que más he visto. No sé si es que es el más económico o es que es el más popular. Yo creo que es haciendo un homenaje a Chubeto Pabrera, con la caída ahí en el tatamaya. En realidad son los que más se están vendiendo, repito, no sé si por lo económico o no sé si es que porque se consiguen. Así es. Aunque debe haber una existencia más o menos por allí guardada, ¿no? Sí, deben existir desde hace tiempo y quedan allí. La gente lo busca y también la parte económica hoy en día. ¿Van cobrero, actividades para niños en esa zona, Cheo? Bueno, en la cancha José Aldemaro Sánchez se piensa hacer varias actividades para los niños allí. Van a participar también en las, ahora el lunes y martes de carnaval, en las comparsas, en el desfile. Y se piensa también en reactivar muchas cosas. Poco a poco te tiene que ir el comité organizador, como ya te dije, está montado en eso. Yo lo que estoy allí, buscando la manera de que no, 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 no decaiga todo, no recaiga eso. Y dando, asesorando, buscando la manera con los contactos que uno tiene para que se haga todo bien bonito. Y el apoyo por parte de la alcaldía, de los entes gubernamentales. Sí, la alcaldía, bueno, como te dije, alcalde Abel Petit, los apoyó con la tarima, el sonido, las luces. Y los empresarios de ahí del Banco Obrero, las empresas que tienen tiempo, la Quincaya, de la doctora Renportillo, Frank Mar, y los voy a nombrar porque los que están en la redoma también apoyaron y muchos patrocinantes, muchas familias también aportaron su granito para que se realizaran por un trueque, o bien sea económico, que poco lo hicieron, para que seguir con esta celebración que nos dejó Víctor Manuel Hernández Barón, porque fue que se le ocurrió hace dos años con esa idea. Y su señora madre, Katy, el comité organizador, ahí están, organizando siempre, recordando los carnavales. Y grupos musicales, ese tipo de cosas. Bueno, ahorita con los grupos musicales, la verdad que ahorita es puro DJ, no DJ, sino DJ, lo que más, porque los grupos musicales, uno se pone a ver, son... ¿Mustarlos? Sí, la mayoría, no todos. Los mismos integrantes, la misma guarachita, la misma salsa, entonces uno no encuentra ya un ejemplo. Claro, se va por el más económico, porque buscan la parte que los tigreros, buscarse con menos un integrante, con una secuencia, y hacer la música. Pero la idea no es, sino ver en tarima el grupo completo, como se era antes, una banda latina, un guararí, que uno sentía y la gente bailando y gozando, eso no le importaba en la suela del zapato. Eso en las asintolarias se quedaron muchas suelas de zapato, bailando con esas grandes agrupaciones en los carnavales turísticos de Paraguara. Te pregunto por la música, porque tú estás dentro de ese... Sí, pero ya poco a poco me he venido alejando. Porque de verdad, te digo, no vale la pena tener agrupación hoy en día. No vale la pena, porque uno se enfrasca en ensayar, hacer cosas en buena imagen, aparte de tocar bien. Pero después salen en las temporadas los tigreros, los echadores de bromas, vendiéndose hasta por bolsas de comida. Y entonces, ¿qué hace uno con organizarse bien para que...? No sé si el empresario es el que va a contratar, o quiere bulla, ¿verdad? O quiere una buena agrupación. No todas, porque hay buenos grupos, bailables. Hay grupos que se han organizado, tanto bailables como gaiteros. Y siguen la trayectoria, pero es lo único que le digo, que tenemos que hacer generación de relevo, que no se han hecho. Gente nueva, cantantes nuevos que quieren ver la gente, imágenes nuevas, dentro de las agrupaciones tanto gaiteras y bailables. Después de eso, bueno, se montan atrás los timbales, los instrumentos de armonía y percusión, para que salga un buen trabajo, que cueste, que la gente vea si vale, pero no es que te van a contratar de ahora en adelante, porque tú me presentaste esto en el año 2019, 20, 21, me presentaste una secuencia con un teclado, cantando tú mismo, y te di tanto y te di la atención, y entonces la gente se acostumbra, el empresario a futuro, decir, mira, yo te pagué eso en aquella vez, y te voy a seguir pagando esto porque eso es lo que vale. No es la idea, la idea es organizarse bien, hacer una buena agrupación para vender buena música y seguir diciendo que en el Estado Falcón, en la península de Paraná, tenemos excelentes músicos, excelentes artistas. Es mi forma de pensar. Me entristece un poco eso que tú estás diciendo porque, caramba, los músicos tienen que seguir, como se dice, hacia adelante, y pese a los tiempos difíciles en todas las profesiones, hay que reinventarse. Sí, señor. Hay que reinventarse, hay que buscar la manera para seguir adelante. Unos lo harán mejor, otros mejorarán, otros van a empeorar y otros desaparecerán. Como la gente que desapareciera en el circuito 7, estos grandes agrupaciones que dieron muchas batallas, Eli Padilla, con Jumbao, Eli sigue allí en el ambiente, con su grupo, eso sí, un montado completo, al igual que otros músicos, estaban un muchacho de aquí, de Nuevo Pueblo, de Grupo Caos, se han organizado bien, y así, pero no es que vas a tocar con engañar a la gente, como le pasó a Efraín Rivera una vez, que cuando comenzó esa moda, Efraín se fue con un teclado a cantar sencillamente unas gaitas, y resulta ser que en una de esas no le sonaba la corneta, y Efraín dejó el piano solo allí, agarró y fue a darle la corneta, y estaba la gente, mire, y eso está tocando solo, ¿no está la orquesta? La tenían en el teclado. Entonces, allí fue que comenzando esa modernización, que hoy en día tenemos que son las secuencias con un solo integrante, y basta, venga, los Washington, porque hoy en día se cobran dólares, ya no se cobran ni en Petro, ni en dólares. Entonces, allí fue sucediendo ese cambio musical, aquí en la península, y en toda Venezuela, eso sucede en toda Venezuela. Me escribe Humberto Chirinos Monga, dice Rick Dice Blanco Chirino, reina de la cultura, carnaval de Ostaque 2022, mi nieta, soy el abuelo Chocho. Sí, ya, en la orilla temprana. Saludos, entonces. Saludos, fue el que me trajo, Monga Taxi. Ah, ok, te trajo Monga, ok. Entonces, vaya un saludo para Monga, amigo de esta casa, amigo mío, desde hace mucho tiempo. Así que, Monga, felicitaciones por lo de tu nieta, y haciendo un gran trabajo, Monga, en la ayuda de los niños con cáncer. Está allí, pues, en una organización, en una fundación. Sí, señor. De electricidad, soldadores. Soldadores que están fuera, y, pues, él se encarga de la organización, la conexión. Hay muchos soldadores que están fuera. Sí, muchos. Jesús Bermúdez, de Banco Obrero, hay otros que han colaborado mucho con eso. Sí, con los niños que... Y la cabecilla aquí es Monga. Sí. Monga está en todo, es un delivery completo. Sí, señor, es que es el que los guía, es el que lleva, pues, la batuta en cuanto a esto, repito, los niños con cáncer. Saludos para Nairobi Peña también. Nairobi, saludo. Estuvo allí de jurado también en las elecciones. En las elecciones. Qué raro que los niños de aquí a mañana, con el hombre araña, a lo mejor de aquí a mañana, se disfrazan también de Monga Chirino. Ah, puede ser. ¿Por qué no? También se puede. O de Cheo Menezes. Un tambor ahí. Exactamente. O sea que no sabemos lo que pueda suceder con los niños, la imaginación. Cheo, sé que estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos distintos, pero, ¿tú crees que en algún momento volveremos a estar en ese, por lo menos a la mitad de lo que antes hacíamos en cuanto a tradición, en cuanto a la diversión de la familia, que lo disfrutaba todo el mundo, el carnaval? Bueno, yo te digo que... ¿Qué piensas tú? Con mucha fe sí se puede lograr. Porque yo digo que nada es difícil. Siempre que andemos positivos en el camino de Papá Dios, lo único que nos falta son las familias, que están fuera del país. Yo creo que sí, hay un regreso, un repunte de toda nuestra familia, que regresen a nuestros hogares. Sí vamos a estar cumpliendo un ejemplo, la cena navideña, que esa mesa era de 30 o 50 personas, entre familiares y amigos. Y también, hoy en día somos pocos, que hacemos esa celebración. Y lo otro, que los carnavales, también se pueden celebrar, ¿por qué no? Y reactivar en el bulevar, ahí central del Banco Obrero, con los templetes, que la gente se emocione, porque eso queda con el espíritu y las ganas de cada uno, y que esta pandemia pase. Igual la Semana Santa, la gente no pierde la costumbre de ir a la playa, ¿no? Pero esa tradición, que íbamos al Zupí, desde el miércoles santo, hasta el domingo. Ya no. Ya no, ni las casas solas se pueden dejar, porque ya te la dejan hasta sin techo. Claro. Pero sí podemos regresar a esa tradición, educando y entreteniendo, cada familia, en los hogares, también en las escuelas, con la nueva generación de relevo, decirles, esa historia que nosotros vivimos, porque sería bien bonito que nuestros hijos, nuestros nietos, vivieran esa tradición que nosotros tuvimos. Mira, para mí, ha sido una de las mejores adolescencias, juventud y niñez, niñez, adolescencia y juventud que vivimos. Y estamos orgullosos de esa generación que, los años 60, 70, 80, 90, con parte de ahora del 2000, siglo XX, que vivimos esa tradición. Por ejemplo, le pedía por allí un mensaje de un pastor evangélico, que yo lo sigo porque es muy bueno, tiene una dicción perfecta, es un hombre que se expresa muy bien, es Dante Hebel, Dante Hebel, hablaba de esto de la generación que ya se va. Así es. Es verdad. Es verdad. Es verdad. La generación que ya se va, la generación que para irse pedía la bendición, y cuando entró la obra, volvía a pedir la bendición, el respeto, el saludo, el levantarse en un autobús para que se siente una dama, o se siente una señora mayor, o un señor mayor, esa educación. Siento que hemos ido perdiendo mucho de eso. Lamentable. Todavía, por supuesto que hay jóvenes que sí respetan de acuerdo a los valores, con los que han sido creados en sus hogares, pero hay otros que realmente dejan mucho que decir. Sí, porque hay muchos hijos, vamos a decirlo así, nosotros anteriormente no era fastidio, sino que entrábamos, bendición mamá, bendición papá, o decían bendición mamá, bendición papá, bendición paíto, eran los nombres que se utilizaban. Entonces uno salía, y cuando entraba de nuevo, así sea 10, 15 días diarios, diario que tú salías 15 veces o 20 veces de tu hogar, era bendición y bendición. Y nuestras madres, nuestro padre, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hijo, porque nos decían hijo. Dios libre que se te ocurriera cruzar entre dos adultos sin pedir permiso, o a veces uno ni siquiera se atrevía a pedir permiso, sino que uno se sentaba a esperar a ver si uno de los adultos te veía y te decía, pase pues mío. pase pues mío. No, era mucha tradición y mucho respeto que teníamos. Sí, señor. Mira, nos decían cosas que con la mirada nada más uno actuaba. Era suficiente, sí, es verdad. Cheo, gracias por haber venido a Desayuno de Noticias. Como tú dices, hay tradiciones que sí se pueden rescatar. Yo creo que la principal tiene que ver con la educación en la casa, tiene que ver con los valores que inculquemos a nuestros hijos, que inculquemos a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. A la generación de relevo. Sí, a la generación que viene detrás. Allí es donde está, debe estar la siembra para tener una buena cosecha. Como decirlo, antes los viejos que nos decían, que chuchaban, vamos a decir, no, te voy a chuchar para que me pidas la bendición, te traigo una chupa. No, no, lo que queremos es que salga de aquí, del corazón, de los sentimientos de cada ser humano. Gracias Cheo por haber venido a Desayuno de Noticias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos dejado entrar a sus hogares. Ya venimos con Martí, pero antes, vamos con mi compadre Guillermo de León Calles, Semblanzas. Uno de los escritores, periodistas y cronistas más reconocidos dentro de nuestra península de Paraguaná ha sido, sin duda, Juan Toro Martínez, quien llegó de Caracas, procedente de la cartografía nacional y se instaló en Adaro y después en Udibana mediante la Creole Petroleum Corporation. Escribió varias veces acerca de la historia de la refinería de Amway y por otra parte tocó temas musicales a través del álbum de oro de la tarde y de columnas que mantuvo en el nacional como las relacionadas con el jazz. Toro Martínez también se refirió al viejo Adaro y por otro lugar a la vida de insignes venezolanos como el caso de Alfredo Sadell. Gracias a Guillermo de León Calles por sus semblanzas. Como siempre, genial Guillermo, mi compadre Guillermo. El que está listo es Martí, Hurtado y Pimentel. Hoy es viernes, la de Sport viene de allá pues de Petronio. Viste pues a los hombres que saben llevar los pantalones. Martí, buenos días. Buenos días, Epipan. Un verdadero gusto, un placer compartir contigo este enlace hoy viernes. Bueno, y recordando tantas cosas hermosas, los carnavales de Punto Fijo que yo creo que a mediados de la década, 73, 74, llegaron a ser uno de los mejores del país. En ese entonces los carnavales allá en Cumaná eran uno de los mejores. Carúpano. En Carúpano. Bueno, llegamos a competir en la década de los 70, mediados del 70, 74, con esos famosos bulevares que el Gran Chaparral, por ejemplo. Pero ahí se le olvidaron dos importantísimos de los cuales participamos nosotros cuando niños, que es el Corocoro Bonchón, en Cariluana. ¿Dónde era el Corocoro Bonchón? En Cariluana. En Cariluana. En Cariluana. En Carroza ya, la cual, mira, hoy hago honor a mi señora madre, ya difunta, María Belén Pimentel, empujando esa carroza de la araña. Sí. Bueno, por eso, cuando comenzó el programa, dije, carnavales de Bancobrero. Así es. Fue la... Exactamente. Exacto, recordamos. Pero mencionaron a Rómulo Zavala. Mira, Rómulo Zavala en este momento estamos pidiendo, estamos apoyando, porque necesita donantes de sangre o positivo para Rómulo. Rómulo es uno de esos personajes que nos ha dado muchísimo en Punto Fijo. No solamente en los carnavales, en la gaita, en la cultura, en muchas cosas. Una familia, además de destacadas, personas que le han dado mucho, los Zavala. Así que, entonces, están pidiendo en este momento a Rómulo, nos necesita, y vamos a apoyarlo, entonces, también. Martín, ultimátum de los dueños de equipo, eso pasó ya casi al final de la reunión. Sí, ya. O vamos, o no vamos. No, la última propuesta, la que se analizó, es que, bueno, no, el salario mínimo, ellos, hay una cifra que están pidiendo los peloteros, los sindicatos de petroleros, los propietarios de los clubes dicen que no, ellos piden 30, 600, 775, los propietarios de los peloteros ofrecen 640, cada año piden ellos los peloteros 30, ellos dicen 10 los incentivos, y la situación está trancada, y pareciera, ¿no?, que es algo tan pequeño, ¿no?, pero algo pasa allí. Así que vamos a esperar, hoy es 25, una industria que genera, una industria que genera tanto dinero, que genera mucho, mucho en televisión, en souvenir, en recuerdo, en textiles, en todo, publicidad, muchísimo dinero. Solo genera más el fútbol americano. Exactamente. Pero más nadie, esa industria del deporte. Tu invitado de hoy, Martínez, Rubén Martínez, director de cultura, de la alcaldía del municipio de Cácero. Y presidente del comité organizador de los carnavalos. Y presidente del comité organizador también. Y de la feria de punto fijo. Vamos a verle, primero vamos a hacerle un close-up, darle la mirada, porque he tenido mucha actividad, hasta tarde de las horas, todos estos días, mucho trabajo, por lo que nos va a traer información fresca hoy, ¿verdad? Y muy nueva, Rubén Martínez. Saludos para Rubén Martínez. No se pierdan a Plomo Limpio, que como siempre va a estar muy bueno, los quiero mucho. Nosotros regresamos el miércoles, lunes y martes de carnaval, no vamos a estar al aire, aquí en televisión, tampoco en radio. Así que reposamos hasta el día miércoles, porque es que eso es lo que vamos a hacer, estar tranquilitos en la casa, definitivamente. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¿Ustedes conocen el escuadrón saludable? ¡Múralos! ¡Ahí están! ¡Hola! Dios me los bendiga!